Florinda Soriano Muñoz nació en el sector de Villamella, República Dominicana, el 8 de noviembre de 1921. Fue hija de la señora Eusebia Soriano y bautizada en la parroquia Espíritu Santo en el año 1922. Contrajo matrimonio a los 30 años de edad con el campesino llamado Felipe, con el cual procreó una familia. Florinda Soriano fue una líder campesina que se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra. Esta lucha era por la recuperación de tierras que estaban en manos de terratenientes, políticos y militares que las habían adquirido de manera fraudulenta. Estos se habían adueñado de prados y atos que habían sido cuna y medio de trabajo y subsistencia para unas 350 familias. Florinda Soriano es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural, en la defensa de los derechos del campesinado en todo el continente. Mamá Tingo, como se le conocía, era una militante de la Liga Agraria Cristiana de una comunidad de 350 familias pobres, que venían luchando por varios años por la tierra que los vio nacer y que trabajaron varias décadas, pero terratenientes y políticos disfrutaban de los títulos de propiedad en forma mal adquirida. Florinda Soriano fue una luchadora que murió defendiendo el derecho de los campesinos, víctimas del despojo injustificado de tierras en Ato Viejo, Yamasá, durante el segundo gobierno de Joaquín Balaguer. A principios de 1974, el terrateniente Pablo Díaz Hernández reclamó las tierras que ocupaban desde hace más de medio siglo los campesinos de Ato Viejo. Díaz Hernández alegaba que había comprado las tierras. Mamá Tingo, que pertenecía a la Federación de Ligas Agrarias Cristianas, encabezó la lucha en beneficio de los campesinos de Ato Viejo, que consideraban suyas estas tierras por haberlas ocupado y trabajado durante más de medio siglo. A pesar de su avanzada edad, participó con valor en la dirección de las movilizaciones realizadas por los campesinos. El terrateniente Pablo Díaz Hernández cercó con alambres de púas más de 8.000 tareas de tierras y con tractores arrancó la cosecha de los campesinos. El 1 de noviembre de 1974, los campesinos de Ato Viejo se presentaron ante el Tribunal de Monteplata, donde se conocía el caso, pero el terrateniente Pablo Díaz no asistió a la audiencia. Al regreso de Mamá Tingo a su finca, se encontró con la información de que el capataz Ernesto Díaz, Durín, empleado del terrateniente, había soltado a los cerdos de Mamá Tingo. Florinda Soriano fue a amarrarlos, pero el capataz permanecía escondido en el lugar y aprovechó el momento y le disparó con una escopeta. Mamá Tingo intentó defenderse con un machete, pero dos disparos, uno en la cabeza y uno en el pecho, la dejaron sin vida a sus 52 años. Así mataron a Mamá Tingo, quien desde entonces se convirtió en un símbolo de la lucha de los campesinos sin tierra.